¡Estén! 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 ¿Cuánto de hoy es Estonia ganará? ¿Cuánto de hoy ganamos? ¡Estén! 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 ¡Sí! ¡Estás loco! Muy, 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 pero muy buena gente. Espero estén todos de 10. Hoy con Lizana los vamos a invitar a un encuentro muy especial porque los vamos a llevar a ver un partido de Estonia La Selección Nacional juega hoy y Lizana está muy feliz. ¡Miren la cara de Lizana! ¿Cómo le gusta el fútbol? No veo vos. Nunca ha habido un partido de fútbol en persona, así que es la primera vez. Así que gente, no solo ustedes hoy van a ir por primera vez a la cancha acá en Estonia, sino que también Lizana, que vive acá a cuatro cuadras del estadio principal, el más grande de todos, también por primera vez está yendo. Así que no se pierdan este video. Si ya les gusta nuestro canal, suscríbanse, denle un me gusta, júntense a nuestra comunidad para ayudarnos. ¡Ay, me olviden! Mi nombre es Mateo Raúl y vivo acá en Tallinn, Estonia. Ella es Lizana, mi amada novia. Así que, arranquemos. Dale, 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 Estonia. Dale, 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 dale. Lizana, ¿cómo estás? Uh, dale, Estonia, que hay que salir primero, porque está hinchada. Se quiere ver. Oh, ¿qué es eso? Lizana, mirá, nos ganamos un honguito para ver el partido. ¿Hacemos una pasta? Como tenemos que caminar unas 4 o 5 cuadras más o menos hasta la cancha, les voy contando algunas curiosidades y cosas que investigué de acá del fútbol estonio, que me parecieron hasta llamativas. Primero, tienen que saber que acá en Estonia está la Meistri Liga, que es la Serie A, la Liga Profesional, o más conocida como Alecó Premium Liga, por cuestiones de patrocinio obvias, ¿no? Que es una empresa cervecera que, bueno, puso plata para poner el nombre. Bueno, la Meistri Liga es la máxima competición del fútbol nacional de acá de Estonia, que se compite anualmente. La Liga se fundó en 1992, era semiprofesional al inicio, y así se mantuvo hasta el 2020. Semiprofesional porque podían jugar equipos amadores. En el 2020 se hizo profesional, consiguió más dinero para poner como patrocinio, obviamente, como dije, la Alecó, que es una empresa cervecera muy grande, y ahí realmente empezó la Liga Profesional de Fútbol Estonia. Como en la mayoría de los países con bajas temperaturas, la temporada comienza en marzo y termina en noviembre. Acá ya estamos llegando cerca de la cancha, ahí nomás está el estadio principal, que ya se los voy a presentar, y acá hay una cancha menor para entrenamientos. Esto lo utilizan durante el verano. Después, cuando las temperaturas empiezan a caer y se ponen más frío, tienen canchas techadas climatizadas, porque no se puede entrenar en invierno a bajas temperaturas. Gente, acá llegando al complejo, tenemos otra canchita menor, pero con butacas para sentarse, y ahí al lado ya se ve el estadio principal. Me voy a sacar una foto con el oso de Colbert. Antes de entrar a la cancha, vamos a dar una jeada a la tienda oficial, venden ropa deportiva del FC Flora, que es el equipo que también utiliza este estadio, aparte de la selección nacional. Lizana no está con cara de ver ropa, pero bueno, vamos, igual. Vamos a ver qué venden. No, porque ¿quién pone tacones para ver un partido de fútbol? Solo yo. Me voy a comprar una bufondita de Estonia, ¿eh? Hoy Estonia gana, hoy gana, loco, vamos. Miren la remera de Estonia, mirá qué linda. Este es el escudo oficial. Mirá qué belleza, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? No sé cuánto cuesta. No tiene precio, te la llevas gratis. 55 euros. Mirá, ¿eh? ¿Qué van a decir? ¡Dale, dale, 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 dale! Remera de todos los equipos. ¿Habrá una remera de boca acá? No creo. Esta es la de la Juventus. Balón, ¿cuánto cuesta hoy Estonia gana? ¿Cuál será el escudo? Estonia. 2-0. ¿Puesta Estonia? Sí. Bueno, estoy contento de que Estonia gana hoy, ¿eh? Sí. ¿Argentina? 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 ¿Mese? ¿Mese? Maradona. Ok. Hoy voy a Estonia, ¿eh? Soy Estonia hoy. Claro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, Estonia! Yo soy de Argentina. ¿Cuánto cuesta hoy va a ganar Estonia? ¿Qué es Estonia? Creo que se va a ganar, pero no sé. 2-0. Estonia, 2-0. ¿Puesta? Ok. ¿Sabes Argentina? Sí, claro. ¿Messi y Maradona? Sí, claro. ¿Cómo se va a ganar? Ah, nice. Bueno, gente. Estamos ya dentro del estadio acá con Lizana. Mirá Lizana muriéndose de vergüenza. No quiero conocer. Pero estamos acá. Este es el mayor estadio de los países bálticos. El más completo, el más moderno, el más todo, ¿eh? Vamos, Estonia. Están cantando los nombres. Miren, no queda esta hinchada, muchachos. Vamos, Estonia. La ola, la ola. Lizana, acá la gente no hace fiesta. Vamos, Estonia. Hoy es el amistoso en preparación para el Mundial. Estonia perdió los tres primeros partidos en la clasificación de Qatar. Y hoy está acá en un amistoso para prepararse para el próximo encuentro. En el último partido, Bélgica le metió 5-2. Fue trágico la derrota. Pero Estonia viene mejorando, viene buscando, viene peleando. Y yo creo en Estonia y sé que un día lo va a conseguir. Y va a llegar al Mundial de Qatar 2022. Y va a jugar contra Argentina. Mirá la gente. El silencio que hay en la cancha es impresionante. Si estuviéramos ahora en Argentina en una cancha, no se escuchara nada. Mirá. El amigo acá, Estonia. Oh, Estonia. ¿Cuánto ganamos? 3-0. ¿3-0? Sí. Ok. Yo creo. ¿Vamos, hermano? ¿Vamos, ven? Los Estonios están muy positivos. Mirá. El amigo acá también. 3-0. 2-0. Ya escuché. Y sana dijo 4-0. Así que, Irlanda del Norte, preparate. Que no te la vamos a hacer fácil. Vamos, Estonia. Miren la hinchada. Allá sale el equipo. Se viene Estonia a la cancha. Señoras y señores, sean muy bienvenidos al partido que se viene hoy. Rompieron el teléfono. Señoras y señores, levanten los telones. Se viene Estonia a la cancha. Estonia. ¡Uuuu! ¡Esana! ¡Eee! Sí. Ya están los muchachos. ¡Estil! 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 Irlanda del Norte Miren los chicos ahí, que genial Cuidado que no, que no hay páramo A ver que dice Tiene la hinchada organizada la gente, miren Que grande con los bombos allá Miráme allá de Lizana, mirá Con bombo y todo Y empieza el partido Se largó la pelota Irlanda del Norte con el control del balón Vamos a ver que pasa Número 10, Michael Alante Més con la capta Número 14, Constantín Es el capitán Número 15 Es el capitán, es el jugador más bien pago de Estonia Según lo que leí en internet El jugador más bien pago de Estonia gana 1.000 euros por semana Vamos a ver Estonia 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 Tiene el gol de cabeza Y la va a hacer Tiene historia Cantalú De vuelta Le va a dar Cantalú Acabó de ocurrir algo inédito Hubo acá casi un penal en la cancha Y el que está acá al lado mío se paró Para cuchar al árbitro Decirle Penal, el bar, no sé qué Y el que está acá adelante Que cuida para que no invada el terreno Le dijo Sentate Y el chico se sentó ¿Se imaginan en Argentina Que te digan alguien que te siente? ¿Qué pasaría? ¡Vamma mía! ¡A los Ronaldinho! ¡Dios! ¡Dios! ¡Váile, damos, damos! ¡Damos! 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 ¡Damos, damos,amos! ¡Estén! 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 Se viene el gol de Estonia Se viene Cantalo, cantalo, cantalo Que se viene Se viene, se viene, se viene El pase para Enrique Dos hombres Maravilloso ¡Pégale! ¡Te dije! ¡Te lo dije, que casi entra! Bueno, acabó de empezar el segundo tiempo Estonia hizo un primer tiempo bastante bueno Esperá Ahí nos están saludando Estonia hizo un primer tiempo bastante bueno Podría decir La verdad que jugó muy bien Es un equipo muy táctico, fuerte Nada de mágica Como vemos en Sudamérica Pero La verdad que la Tuvieron mucho más Posesión de bola Por lo menos por lo que pudimos ver Así que demasiado bien Jugó Estonia ¡Vamos, Estonia! ¡Vamos todavía que se puede! Ahora, miren Ya empezó el segundo tiempo Están jugando Tato curioso Que no les había contado también La capacidad de este estadio Es para 14.336 personas Asientos Acá que hay En este estadio Mirá, está todo remodelado Este estadio fue inaugurado en el 2001 Y acá ya jugó Brasil Inglaterra Uruguay Holanda Portugal Rusia Bélgica ¿Para qué se viene Estonia? ¡Ahí la tiene Estonia! ¡Ahí la tiene! ¡Diego Armando! ¡Ay! ¡Casi! ¡Qué locura! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Y en el 2016-2018 El estadio se completó Porque fue todo remodelado Y el 15 de agosto del 2018 El Alecoc Arena Fue la sede de la final De la Supercopa de la UEFA Donde acá jugó El Real Madrid Y el Atlético de Madrid La final Que si no me falla la memoria La ganó el Atlético Me parece 4 a 2 Y fue campeón Así que también ya hubo Partidos muy grandes acá Y la semana pasada Nomás estuvo Bélgica Lukaku por ejemplo Acá metió 2 goles Estonia perdió 5 a 2 Ante Bélgica Por la clasificación En el Mundial de Qatar 2022 Otro dato curioso de acá Es que acá también juega El FC Flora Que es el mayor equipo de Estonia Juega la Selección Nacional Y el FC Flora Que tiene 13 títulos Y es el mayor campeón De la liga principal Acá de la primera edición De Estonia del fútbol De este país ¡Bien! 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 Mateo, ¿cómo estás? Estoy un poco tenso, che No está entrando todavía Hay que hacer un gol Está difícil Estoy tenso 0-0 0-0 Estonia está mejor Lizana, todo el mundo sabe Que fútbol y dinero Van de la mano Y toda la gente piensa Que un jugador de fútbol Es millonario en todos lados ¿No es verdad? ¿No? No, no es verdad ¿Saben cuánto ganó Un jugador de fútbol estonio? Adivinen Ponenlo en los comentarios A ver Antes que te lo digas Te doy 5 segundos Para que lo escribas Pero en realidad Fui y busqué en internet Porque estaba curioso Y estaba emocionado De que estaba viviendo acá Y según el diario Esti Paes Valet Hicieron los cálculos De los sueldos acá Que ganan los jugadores Y dijo que la mayoría De los jugadores de fútbol de Estonia Ganan menos Que la media nacional Impresionante Inclusive tiraron un dato buenísimo Y se los voy a pasar Porque me pareció increíble Pero el FC Flora Que es el mayor equipo de acá De Estonia El que ganó más títulos El que probablemente Tenga más dinero Paga a sus mejores jugadores Alrededor de 1500 euros netos A sus mejores jugadores No a todos Ya otros equipos De menor rango Que tienen menos dinero Le pagan más o menos 800 euros mensuales Y otros Que no pueden pagar eso Le dan el alojamiento Gratuito A algunos de los mejores jugadores O sea Ser jugador en Estonia No quiere decir Que vas a ganar plata Si jugar Yo creo que juegas más por amor Y jugar en una liga profesional Pero para hacer mucho dinero No creo que Por el momento Acá Sea el camino Se la clavaron al ángulo Que bombazo Que le puso La verdad La verdad No me parece justo El resultado Estonia La tuvo Todo el partido Para ganarlo Pero le faltó meterla Mirá la gente Está caliente ahora Porque están haciendo tiempo Los tres minutos Complementares Que eran igual Una pena La verdad Pensé que Estonia Se lo llevaba Terminó el partido Gente Estonia Perdió 1 a 0 Una pena Pero la verdad Jugó muy bien Me encantó la experiencia El estadio Muy bonito Si vienen a Tali Vengan a ver El partido Porque la verdad Que es un espectáculo Muy lindo Mirá Esto pasa en Estonia No más Terminó el partido Y está ahí el jugador Se cruzó ahí la valla El jugador Y fue a saludar a la familia Esto lo ven en Estonia No más Mirá Charlando ahí Con los amigos Bueno mi gente Y acá terminamos el video Lamentablemente Estonia no pudo ganar No fue hoy Pero será Porque el fútbol Estonia Está mejorando Está creciendo Va dando sus pasitos De a poquito Y un día va a llegar Allá a la elite del fútbol Porque yo sé Que Estonia puede Así que vamos Estonia todavía No fue hoy Pero será el próximo partido Suscribite al canal Dale un me gusta Y juntate también A nuestra comunidad Para ver más videos de estos Y apoyarnos Un beso grande Esti